que Diosito te bendiga en esta profesión siempre acuérdate de algo que yo sé desde muy niña que si uno logra ser artista es gracias a Dios y a ese público siempre una sonrisa y una gratitud no te se te vayas a un hijo porque te desconozcamos todos un aplauso para este nuevo artista a ver, échate por aquí la patadilla más agachado y si, se va a romper la patadilla y por ahí que le baila muy bien y este aplauso es muy bonito para Beatriz Arriana gracias suerte venga muchachos